Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal Acá estoy con el pelo atado y arranquemos con esta intro Me cuentan, me até el pelo, hoy me levanté en un nido de carancho este y me lo voy a atar Ya que estamos, sé que muchos de ustedes están felices porque por primera vez voy a cocinar con el pelo atado Y no con el pelo suelto, por todos lados, encima está larguísimo Hoy vamos a estar haciendo unos aros de cebolla de un canal que se llama Nino's Home Que yo soy súper pero súper fan Son unos aros de cebolla de cuando vi la foto de portada dije por favor O sea, esto se merece estar en mi canal, es una locura Son enormes, tipo enormes y tienen queso adentro Este canal seguramente les suena familiar porque ya he desmentido muchas recetas de Nino's Home Porque lo amo, tipo es que amo su canal, tiene un gatito tan lindo, está tipo ahí el gatito Otra cosa, estuve chusmeando el canal de Nino Tiene esta receta también que me da mucha curiosidad porque es como un corn dog con adentro queso No sé, es algo que comen en Corea al parecer Así que hagamos algo, si este video pasa, porque yo nunca sé que es lo que quieren ver en el canal Así que si este video pasa, los 70.000 likes, hacemos esta receta Dejen el like al video si quieren ver esto Y si no llega a los 70.000 likes, asumo que no la quieren ver Y busco otra cosa para hacer, aunque seguramente lo haga eventualmente en mi canal de vlogs Porque es que lo quieren probar Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, obviamente a dejarle like Y sin dar más vueltas, arranquemos ya con este video Lo que estoy viendo, el primer paso es cortar el queso Lo que quiero destacar es que en Inglaterra es muy complicado conseguir queso así cremoso Como el que comemos en Argentina, tipo el por salud O mozzarella, así, en barra O sea, como que acá son fanáticos del cheddar Es todo cheddar, distintas variaciones de cheddar Muzarela y otros quesos es como que, no sé, en especial los quesos cremosos Esos quesos que se derriten Ah, estoy buscando mucho Conseguí esta mozzarella Y con suerte es lo que estamos buscando Momento de la verdad, veamos si compré bien este queso Sí, creo que estamos bien Cortar ahí Uh Creo que ahí Tiene que ser Como que no tiene que ser ni muy finito Tampoco tiene que ser como muy grueso Voy a pasar ahí a cortar todo el queso Creo que ahí estamos bien Y lo que voy a hacer es reservar este queso Siente paso es cortar la cebolla que yo ya la pelé, obviamente Y le corté la parte de acá adelante y la parte de atrás para emprolijar un poco Y hay que cortarla de más o menos 2 centímetros de grosor Más o menos, eh ¿Qué? Ay, no sé, chicos Lo ideal es que queden todas del mismo tamaño Ahí está Así que voy a cortar ahí Quédate ahí Quédate adentro Quédate adentro, maldita Creo que ahí está bien No estoy muy segura, chicos Creo que sí Lo que hay que hacer es separar todos los aros Sin que se rompan, solo separarlos Una vez que tenemos esto Hay que ahora tratar de ponerlos en pareja Pero tiene que ser como uno más chico que el otro Este iría perfecto porque creo que el queso va a rellenar estas partes que quedan ahí Entonces hay que hacer esto Pasa que no sé si esto tal vez es muy chico Tal vez tengo que buscar uno que no sea tan chico, tipo este Pero es que ahí el queso no va a entrar o si va a entrar Ay, esto es un quilombo, no lo sé A ver, ¿no? ¿Qué opinan? Creo que así tendría que ir Mmm, señora, ¿en qué lío se metió? Este puede ir con este ¿Qué quilombo para hacer unos aros de cebolla? Me decía fácil, pero acá estoy jugando a, no sé A tratar de encontrar este puede ir con este Yo estoy más perdida Encima no, este no Ya que venga, Ricardo Si salga un aros de cebolla yo estoy feliz O sea, luego es como un éxito Vamos a intentar de ponerle queso a uno antes de seguir Porque es que no estoy muy segura de que esto vaya a entrar ahí Suponen que esto hay que meterlo No, este no entra, ¿no ven? Necesito uno más chico A ver este ahí Necesito que entres ahí adentro Entonces este es todavía muy grande Como que ninguno va con ninguno ¿Cómo hace este señor? Esto ahí Esto ahí tendría que ir Voy a poner esto ahí Pero miren todo el queso que va a sobresalir Esto es alto quilombo Tipo alto quilombo para hacer solo uno Tipo solo uno Este ya está Lo vamos a reservar Acabo de hacer otro Medio que están las últimas Esto la verdad no me está quedando muy prolijo Bueno, por lo menos está quedando Que es lo importante Así que tenemos otro Para que tengan una idea Estos fueron los aros de cebolla que sobraron Que no le pude encontrar pareja Tipo que no funcionan juntos Con una cebolla Al final saqué siete aros Con queso Así que no está tan mal Tipo con una cebolla nada más Siguiente paso dice que hay que poner harina en un bowl Pan rallado Y después huevos en un bowl también Y batirlos Hay que agarrar el aro de cebolla Que no lo metí en la heladera Ni en el freezer Ni nada Es tipo el aro de cebolla que acabamos de hacer Lo pasa por harina Lo pasa por huevo Y lo pasa por pan rallado Después lo vuelve a pasar por huevo Y después lo vuelve a pasar por pan rallado Así que tiene doble pan rallado Uy esto se ve tan contumbente Queda gigante O sea una vez que termina de ponerle el pan rallado Le queda como el doble tamaño Continuamos con esta receta Tengo acá harina Tengo también pan rallado Lo único que me falta son romper los huevos Así que voy a tirar ahí Lo que me faltan más Después le agrego otro huevo Listo Lo vamos a batir Que sepan que me da que esto es un enchastre Primero se supone que hay que pasarlo por harina Así que lo voy a Mmm Señora Ahora hay que pasarlo por el huevo Así que voy a hacer ahí Que se sumerja bien en huevo Y ahora hay que pasarlo al pan rallado Como que el pan rallado hay partes que no se está hiriendo ¿Ven ahí? Como que se ve el aro de cebolla Y no Vamos a tirarlo de nuevo en el huevo Ahí está Sumergirlo bien en el huevo Y ahora lo voy a tirar ahí Y nuevamente Uy no 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 Miren esto Miren esto Miren lo que acabo de hacer Que me cuentan No puedo creer que acabo de hacer esto Miren este aro de cebolla por favor Es muy Está igual que en el video Lo voy a poner acá en un platito Y vamos a continuar con todo el resto Primero con la harina Vamos ahí Sumergirlo en la harina La huevo Vamos a darlo vuelta ahí en el huevo Darle el pan rallado ahí encima Luego volvemos al huevo Vamos a sumergirlo ahí Darlo vuelta Así Duro y parejo Vamos a apretarlo Darlo bien de pan rallado por todos lados Bien ya que estamos Lo voy a moldear un poco Para que quede bien perfectito Pero puedo creer que me esté quedando esto Bueno El segundo ya hecho Voy a hacer esto con todos Claramente es una boludez Porque si estoy haciendo un enchastre en la mesada Y en toda la cocina en realidad Hay pan rallado por toda la cocina ya Es mucho más difícil tratar de meterle el queso A estos aro de cebolla Que ponerles el pan Miren esto gente Que yo no puedo creer que me estén quedando así Qué horror Hace mucho que no veía la cocina en este estado Miren eso Estoy sumamente orgullosa de estos aro de cebolla Así me quedaron Chicos yo no puedo creer Sepan que todos estos salieron con una cebolla nada más Tipo solo una cebolla Obviamente estos aro de cebolla Hay que freírlos en un montón de aceite Yo no estoy ratoneando el aceite Así que ustedes tampoco ratoneen el aceite O sea miren Está toda llena esta cacerolita Que cuanto más aceite hay a la hora de freír Menos aceite va a absorber Hay que esperar que se caliente El aceite ya está súper caliente Empezó a hervir Bajé el fuego a mínimo Lo que vamos a hacer Es agarrar uno de estos aro de cebolla Y tirarlo ahí Oh Dios Esto es una fiesta Esto se tiene que dorar bien de los dos lados Con suerte el queso adentro se derrite Y se cocina bien la cebolla Eso es lo que me preocupa Como que son súper gruesos Siento que no va a llegar a cocinarse bien la cebolla Como que va a quedar cruda por adentro Lo voy a dar vuelta Esto ya está Pues está dorando Y encima no solo eso Que se está explotando Una vez que se explotó el queso Así que lo que voy a hacer Es sacarlo Y ponerlo acá en un plato No, no, no Ustedes no saben lo que es eso No se imaginan lo que es eso Voy a repetir esto con todos los aroes de cebolla Lo voy a tirar ahí con un tenedor Para no quemarme Miren la perfección de esto Ganas de abrirlo Chicos, esto es hermoso Es muy perfecto Tipo, me quedó muy perfecto Realmente esto creo que ya está Así que lo voy a... ¡Ay, no! No lo puedo creer También se empiezan a explotar Después de un tiempo Así que... Ahí vamos a sacar esta Acá se siguen cocinando El resto de los aroes de cebolla Quiero cortar uno Para ver cómo quedó por adentro Ahora después los vamos a probar igual Pero... ¿Quedó el queso? ¡Listo! Miren el queso ahí adentro Igual medio que ya se enfrió este Como que se enfrían al toque Y por lo que estoy viendo La cebolla no sé si está bien cocida Tipo, me da que va a quedar crocante No les voy a mentir Está recontraparecido el video original O sea, recontraparecido Vamos a abrir otro Que acabo de sacar A ver si el queso En este está caliente ¡Uh! ¡No! Miren ahí el queso ¡Sí! ¡Ay! Esto va a ser una bomba Esto va a ser... ¡Uy! 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 ¡Miren ese queso! Lo que es eso La perfección de este plato O sea, la per... No, yo... Yo estoy en shock No puedo creer lo perfecto Que me quedaron los aroes de cebolla ¡Los mío! No, no, no Dejale un like a este video, por favor Por cierto, si escuchan ruidos raros Es que sigo cocinando aroes de cebolla Son muchos, no terminan más Ahora que quiero probar esto en caliente Porque el queso se va a enfriar Si no, no tiene sentido No sé cómo comer esto Le falta sal Tipo, le falta mucha sal Pero en ningún momento le pusimos sal A esto definitivamente le falta sal Pero está muy rico Por cierto, todos los pedacitos de cebolla Que me quedaron Que no pude hacer los aroes rellenos con mozzarella Ella, los pasé por pan rallado y voy a hacer aroes de cebolla normal Acá no se desperdicia nada Que lo sepan Acuérdate, si es que te queda algo ¿Te puedo mostrar algo? Mirá la perfección de este aro de cebolla Es el pan rallado ¿Ahí tienen queso también? Sí, adentro Ahí va, aviancito No, no, no Uy, mirá el queso Ustedes me están viendo Pero se va a tirar una tira de queso Ok, suficiente Suficiente ¿Te gustaron? Están excelentes Ya te podés casar conmigo, ¿no? Quedan con tu ciudad el video Encima la cebolla de dulzor ese Sí, está genial O sea, chicos Está para que hagan esto en sus casas Súper recomendable ¿Con ketchup? ¿Con ketchup? ¡Con ketchup! Bueno, señores Eso fue todo Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse al canal De dejarle un super like Y nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau! Estoy haciendo ruido en la cocina También voy con el cuchillo El día pasado dije que te iba a ir a buscar con el palo A pasar y la gente estaba preocupada por vos ¿Por qué? Yo te dije que te iba a ir a buscar con el palo a bajar ¿Lo que hubieras hecho? Que no me dejabas grabar Porque le gusta hacer ruido ¡Gracias, chau! ¡Así es! ¡Gracias! ¡Gracias, chau! ¡Gracias, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!